Una edición más de El Breve Espacio en esta ocasión con el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien nos habló sobre sus inicios en la política, su infancia, y esto nos dijo en esta primera parte. Diputado Gerardo Fernández Noroña, gracias por abrirnos las puertas de su oficina para conocer más de usted. Ya me la despansurraron todas, cabrón, si vieran ahí los que están viendo el programa. Yo este pinche sillón a mí ni me gusta, oígate, no me he sentado nunca en él, y qué bueno, porque es incomodísimo, pero bueno, ya estamos aquí. Es que lo que no sabe es que también diseñamos interiores, entonces ya le reorganizamos su oficina en un espacio más zen. Pero vinimos porque queremos conocer su persona. Lo hemos visto infinitas ocasiones en la Cámara de Diputados, en protestas, en activismo y demás, pero háblenos de su persona. Usted es de 1960, el 19 de marzo, de la Ciudad de México. Cuéntenos cómo fue su infancia. Fue muy feliz, fíjate. Viví hasta los cinco años en una vecindad del Centro Histórico, y nos fuimos a los seis años, cinco años, y Piquito, a Tlalnepantla, Núñez del Seguro Social de Tequesquinagua. Y ahí crecí, ahí crecí, ahí estuve hasta los 29 años. Y fui el primer hijo, el primer sobrino, el primer nieto. Fui muy feliz. A pesar, y digo a pesar, de que mi madre era jefa de familia, mi padre se dio a la fuga, no crecimos con él. Y con todo eso fui un niño muy amado. Viví como hijo único, porque viví seis años solo. Le llevo seis años a mi hermana, la que me sigue. Entonces, muy feliz, fíjate, muy feliz. ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia? Un momento que lo tenga presente. Tenía muchos juguetes, tenía muchos amigos, eran muy mal hablados en mi colonia, y yo cambié, porque en la casa eran muy formalitos. Bueno, mi abuela era también cabrona y mal hablada, pero era mi abuela, ya podía hacer lo que quisiera. Me gustaba en la escuela, no me gustaba, me tensaba mucho, no me gustaba. ¿Y cómo le hizo para encontrar la motivación de seguir estudiando? No, pues nunca la tuve. Me parecía un ambiente oprobioso, cabrón, gris, no, no, horrible, cabrón. Yo estudié porque mi abuela insistía en que yo debía estudiar, nada, por eso fui a la universidad, me titulé. La universidad era mejor, la universidad era un ambiente mucho más libre, mucho más... ¿En qué universidad estuvo? Autónoma metropolitana, pero la escuela no me gustó nunca, la verdad. ¿En qué licenciatura? Soy licenciado en Sociología, del área de Política. ¿Cuándo era niño, cuando era joven, cuál era su sueño, eso que decía, cuando sea grande quiero llegar a ser? Me hubiese gustado ser músico, mucho, me gusta mucho la música, soy melómano, me hubiera gustado mucho ser músico, me gusta el rock, me hubiese gustado tocar el piano, que bueno, el rockero es un guitarrista, ¿no? Me gusta mucho la música. ¿Y en qué momento la vida, sus decisiones, lo fueron orientando hacia la política? Yo había decidido estudiar medicina, era una promesa que le había hecho a mi abuela, mi abuela era diabética, entonces tenía muchas dificultades de salud, yo la veía batallar desde niño, yo la quería mucho a mi abuela, y un día le dije de niño que yo iba a estudiar medicina para curarla, que qué madre la vas a curar, pues ni que fueras este mago, ¿no? O sea, no, eso no es posible. Pero bueno, eso le dije yo, y luego cuando yo decidí, ya iba caminando, mi tío me dijo, no hombre, hay demasiados médicos, él era de ley a que yo estudié ingeniería, finalmente entré a estudiar ingeniería y no me gustó. Entonces me metí a sociales y ahí me desarrollé muy bien, estudié sociología, y ahí fue donde decidí dedicarme a la política. Un día me dijo mi abuela, ¿qué te vas a dedicar? Y yo me decía, dijo yo, o sea, mamá, le dije, pues voy a dedicarme a la política, mamá. Me dijo, pero ¿por qué, cabrón, si tú eres bueno? No, por eso, yo quiero impulsar cosas, estoy comprometido. ¿Y cómo fue eso, sus primeros pasos en la política? Bueno, fui dirigente de la preparatoria, fui presidente de la Sociedad de Unos, fui representante de la carrera en la universidad, fui dirigente de mi colonia, ¿no? Siempre he tenido participación, el liderazgo de mi colonia, la Sociedad de Seguridad Social, fue muy importante, muy importante. Fue un fenómeno muy fuerte, una de las experiencias más bellas que yo había tenido. Y ahí me di cuenta de eso, de los talentos que tenía, ¿no? Mi capacidad de oratoria, el carisma, el conectar con la gente, además con principios, con compromiso, ¿no? Entonces fue un movimiento muy bonito, tenía yo 23 años. Y participación política partidaria, porque la gente piensa en participación política en los procesos electorales, ¿no? La participación política es la participación, en la lucha, en la sociedad, en los espacios donde te desenvuelves. Participé por primera vez en la campaña 88 apoyando a Cárdenas y fui candidato a diputado federal por el distrito 33 de Tlalnepantla, que hubiésemos ganado en candidaturas común, yo habría sido diputado desde 1988, hubiésemos ganado 29 de 34 distritos de mayoría en el Estado de México, pero por no ir unidos ganamos solo 7. ¿De todos los cargos que ha ostentado a lo largo? Solo he sido diputado 3, 2, esta es la tercera. ¿Cuál momento de toda su trayectoria es el que más le ha marcado? No, yo creo que todos, fíjate, porque cada momento es diferente, cada circunstancia, por ejemplo, fue muy dura la diputación, la primera. La gente no me conocía, no sabía de mis capacidades, me regateaban y la prensa era terrible, decía que yo una bestia peluda forrada de lo mismo, que era un porro, que era un majadero. No, no, decían tontería y media de mí, entonces era muy difícil y fue, además, el gobierno usurpador de Calderón fue cuando me enfrenté a García Luna. Entonces eran momentos muy duros y éramos una fracción chiquitita, éramos 13 del PT, pero era gente, Jaime Cárdenas, que es un compañero excepcional y así gente. Porfirio Muñoz Ledo era diputado conmigo, nos sentábamos así uno al lado del otro. Era una fracción muy fuerte, ¿no? Y yo jugué un papel relevantísimo en la oposición. Ahora, con el gobierno, es nuestro gobierno, de todos modos el debate es muy duro, porque la oposición es miserable, entonces los pongo acomodados todo el tiempo. Y también tiene su encanto y sus dificultades, ¿no? Y bueno, ahora que quiero además ser el relevo, el compañero presidente, pues todo el manejo y las situaciones tienen su grado de dificultad. Pero yo creo que no, si que tú digas, ah, hay una situación. No, porque además de repente se olvidan las cosas. Por ejemplo, mira, yo hice la protesta en la Torre Trump solo con mi compañera de vida. Trump es terrible. Estaba 10 días o algo así de tomar protesta como presidente. Y yo fui hasta que un mapa de México en 1830 le dije, si hacemos el muro, pero con esta geografía, ¿no? Con esta división territorial. Los que dicen que no tengo control, que no tengo tonterías, ahí fue así, pero bien difícil esa protesta. Y he hecho cualquier cantidad de ejercicios, de protesta, de debates, de discusiones, de iniciativas, de luchas. No sería lo que soy sin todo eso. Mañana no se pierda la segunda parte de esta entrevista, de esta plática, con Gerardo Fernández Noroña, en donde nos cuenta sobre si en dado caso de no conseguir la candidatura presidencial en 2024, buscaría intentarlo nuevamente en el 2030. ¡Gracias!